¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! ¡Eres orgullo de la gran ciudad! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! ¡Al deporte le has hecho un altar! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! ¡Suscríbete al canal! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! ¡Al deporte le has hecho un altar! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! ¡Suscríbete al canal! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! ¡Bella Vista! Gracias.